En nuestra sección Yo también fui hincha, estuvimos con el Capitán de Unión Española, quien toda la vida fue hincha del cuadro hispano. Nos contó acerca de su pasión, de sus ídolos y cómo alentaba a su equipo desde el tablón. Toda la historia al más puro estilo de Hinchas, Pasión Sin Límites. Hola, soy Sebastián Miranda, Capitán de Unión Española. Fui, soy y seré hincha de Unión Española. Este amor por la Unión nace de muy chico. Obviamente inculcado mucho por mi familia, especialmente por mi papá que desde chico me trajo al estadio, obviamente un estadio que no estaba como está hoy pero sí alentando siempre desde muy niño al equipo. Pero me acuerdo gráficamente y con mucho orgullo de esos momentos en que la Unión se sufría pero también obtuvimos triunfos importantes como la Copa Chile y como poder ganar el Real Madrid aquí en el estadio. Yo creo que en especial son tres más que ídolos. Uno los miraba un poco más de cerca por el hecho de que uno quería hacer el mismo recorrido que ellos porque habían salido del estadio español, como son el Coto Sierra, Juan Carlos González y José Luis Sánchez. Como era yo como hincha, era sufrido, sufría harto. Me vivía harto el partido a concho, pero nunca fui de esos de gritar ni todo lo contrario. O sea, obviamente de alentar, pero nunca fui de los que se paran allá abajo a recriminar al técnico. Siempre más bien fui un hincha que disfrutaba mucho con el fútbol, me sufría mucho los partidos y también gozaba mucho los triunfos y también sufría mucho las derrotas. Bueno, este es el lugar que habitualmente yo venía a alentar el equipo. Obviamente no estaba en estas butacas y el estadio estaba en otras condiciones, pero este era principalmente el lugar que mi papá siempre me trajo. A los hinchas de Unión les mando un saludo grande. Esperemos que nos sigan apoyando. Este equipo se está esforzando al máximo por obtener buenos resultados y contamos con el apoyo de ustedes porque juntos podemos lograr grandes cosas. Chau. Chau.